Lo más importante es el desapego. No sé por qué me agarraste con ganas de echar choro, así que hay que echar choro sobre esto. Algo que a mí me gusta bastante leer es filosofía estoica. Mucha gente lo entiende como aguantar vada, como no tener emociones, y al contrario. De hecho hubo un maestro que tuve que decía que se puede disfrutar estoicamente. Que básicamente es estar en el aquí y el ahora, y teniendo un análisis claro de qué cosas son, digamos, tu chamba, y qué cosas no son tuyas, y si pasan, pues, ¿ya qué? No quiere decir que te conformes. Por ejemplo, en este caso, a mí no me gusta, yo prefiero que no haya comentarios de hate en mis videos. Porque aunque hablemos de cosas polémicas, pues no me gusta la toxicidad. ¿Qué depende de mí para lograr eso? Ah, pues, no decir cosas en plan hate. O sea, por ejemplo, puedo criticar tu idea de decir esto que dijiste está tonto, pero no decir tú estás tonto porque piensas distinto a mí. Porque eso generaría un mood de tirarnos caca. Decirle constantemente a la gente, sí critiquen lo que dijo la persona, pero no se ensayen con ella porque, pues, no es el caso. Cosas así, ¿no? Eso es mío. Ya si llega alguien a decirme, es que machito, no sé qué, no sé cuánto. Ya en este caso, yo sabiendo que hice cosas que me van a ayudar a llegar a este punto de que no haya hate, si llega algo, pues yo ya hice mi chamba, entonces... Y por eso es importante estar, digamos, consciente de tu situación actual. Porque si me llega un comentario de hate muy fuerte, es muy fácil que yo diga, putz, es que no valgo madre, me están tirando odio, me siento mal, bla, 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 bla. Porque, ojo, ¿eh? No es que te trajes tus emociones. Si tú ves un comentario diciéndote de que te vas a morir, pues sientes una reacción, una reacción muy momentánea que es como que, ¡ay, chuele! Totalmente normal. Pero aquí tú te puedes ir como hilo de media con esa reacción y ¡ay, es que todo mal! O frenarlo un poco y decir, a ver, a ver, espera. Yo, pues, he hecho esto, he hecho lo otro, no tendría motivos para decirme esto, esto que me dice, pues, no es verdad y lo está diciendo desde su ignorancia, su odio. Pues bueno, pues allá ella, ¿no? ¿Yo qué? Y obviamente esto aplica para comentarios, ¿no? Pero para todo. Incluso, por ejemplo, cosas que luego afectan a compas en los comentarios, de que, no, es que invité a salir a una morra, la morra me dijo que no, y pues yo, pues, me siento mal porque valgo que eso, ¿no? Ahí tú, cuando una morra te rechaza, tú puedes decir, bueno, pues, mi valor social, honestamente, sí está mal, pues voy a intentar hacer cosas, hacer ejercicio, bla, 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 para que a la próxima que invites a salir a una morra me acepte. El objetivo es trabajar en ti para ti mismo, pero se entiende en este ejemplo. Y otra cosa es irte como hilo de media con esta reacción del rechazo y decir, put, es que no valgo madre, estoy bien feo, no le gusta a nadie. O sea, eso es el importante de como el desapego, dar un pasito atrás y ver como, ah, pues, o sea, sí está feo esto que pasó, no lo preferiría, pero bueno, voy a hacer algo para cambiarlo, para que no pase después, o que cuando vuelva a pasar no me pegue tanto. ¡Gracias!